Hola, ¿cómo están? Vamos con este nuevo video de parasitología humana, en el que empezamos ya con la parte de la selmintiasis. Y en este caso trataremos en particular una cestodiasis, que es una enfermedad por cestodos. En este caso, el tema que trataremos será teniosis cisticercosis. En este primer video de teniosis cisticercosis hablaremos de biología, principalmente de todo lo que es biología del parásito. ¿Por qué? Porque en base a esto podremos entender mucho más fácilmente lo que es la enfermedad, sus síntomas, las manifestaciones, el diagnóstico, la prevención, etc. Entonces, si algo no está muy claro en los términos, revisar y ver los capítulos de generalidades, los videos y capítulos de generalidades. Bien, vamos a empezar con lo más importante que es definir. ¿Qué es teniosis? Es la enfermedad producto de la infección por adultos del género tenia SP. Bien, es recalcar que es por adultos, no por otras formas biológicas, sino la infección por adultos. La enfermedad producto de la infección. Y del género tenia SP, o sea que no nos interesa la especie. Mientras el género que cause sea el género tenia, entonces se considera teniosis. Muy diferente a lo que es la cisticercosis, que es la enfermedad producto de la infección por larvas del género tenia SP. En este caso, larvas, hablamos de larvas. Las larvas, la infección por larvas origina una enfermedad que es la cisticercosis. A diferencia de arriba, que la infección por adultos es la que origina la teniosis. En ambos casos, el género es tenia SP. En el caso de SP, decimos SP porque no nos interesa la especie. Lo que nos interesa es el género. Y desde el punto de vista de la parasitología humana, el cisticercosis solo puede ser causada por tenias solium, que es la especie que causa cisticercosis, la única. En otros animales, no. Pero describiremos eso con calma. Entonces, con lo que respecta a biología, conozcamos a los agentes infecciosos. Tenemos tres agentes. El más importante, tenia solium. Luego tenemos a tenia saginata, que para algunos autores se denomina, se debería de denominar o lo denominan como tenaricus saginata. Y es una denominación que aún siguen insistiendo muchos autores con ella. Y por último, tenemos a tenia asiática. Considerada antes como tenia saginata asiática porque se considera una variante de la tenia saginata. Esta es de menos importancia porque está confinada y solamente hay en países asiáticos, en la región asiática a nivel mundial. Bien. Vamos con el ciclo biológico. ¿Qué tipo de ciclo tienen las tenias? Pues tienen un ciclo heteroxénico. Significa que requieren de más de un hospedador. En este caso tenemos como un hospedador al hombre y como otros hospedadores a los porcinos, aquí representando el cerdo, y a los bovinos como representante la vaca o el toro. Y bien. Tiene un ciclo biológico además indirecto. ¿Qué significa? De que tiene hospedadores intermediarios. En este caso, los hospedadores intermediarios vendrían a ser los herbívoros. O sea, porcinos o bovinos. Esos son los hospedadores intermediarios habituales. Ahora, los porcinos son en el caso de tenia solium. Y en el caso de tenia saginata, los intermediarios son los bovinos. Y en el caso de tenia asiática, igual, los bovinos. Se han descrito algunos hospedadores poco habituales, o sea, ocasionales o accidentales. O sea, hospedadores raros, que funcionan como hospedadores intermediarios. En el caso de tenia solium, se ha descrito como hospedador intermediario a los canes, a los gatos, a los macacos. Y el más importante, como hospedador intermediario y accidental, al hombre. Y en el caso de tenia saginata, se han descrito como hospedador intermediario raro a las jirafas, a los búfalos y, lo más importante, a los camelitos, como la llama. Bien. ¿En qué tipo de infección encaja? Es una zoonosis. Las zircocisis y la teniasis son zoonosis. ¿Por qué? Porque pertenecen a las enfermedades que se transmiten entre humanos, de humanos a animales. Que se pueden transmitir de animales a humanos. Igualmente, en la subclasificación de lo más actual, se denominarían como ciclos zoonosis, porque se requiere de más de un hospedador vertebrado. En este caso, el hombre es un hospedador y los otros son los herbívoros. Si o si se requiere. Si no hay los herbívoros o no hay el hombre, no puede existir la tenia. No existe, no se cumple el ciclo de tenia, de ninguna tenia. Es una anfixenosis porque es normal que el hombre transmita la infección al cerdo y a los bovinos. Y que, en viceversa, los animales le transmitan la infección al hombre. Es normal, es parte del ciclo biológico. Por eso es anfixenosis. Y es una eusonosis en la clasificación antigua. ¿Por qué? Porque es indispensable el hombre en el ciclo biológico. Si no existe el hombre, la parasitosis no existe. El parásito no existe, no existe la tenia. Bien. Entonces, describiremos en este video, y por sobre todo, el ciclo biológico. A medida que describamos el ciclo biológico, describiremos las particularidades que tiene cada especie de tenia. Y por sobre todo, iremos describiendo la parte de la morfología y la fisiología, a medida que describamos el ciclo biológico. Entonces, el ciclo biológico consta de tres etapas evolutivas. Por eso aquí lo dividimos en tres. Como es un ciclo, podemos describirla desde cualquier parte. Podemos empezar a describir el ciclo desde cualquier parte, porque al final volveremos al inicio. Por eso es un ciclo. Entonces, por fines didácticos, empezaremos con la forma biológica adulta. O sea, el adulto de tenia. El adulto vive en el ser humano. El ser humano es el hospedador definitivo de tenia SP. Y el adulto vive dentro de él. Entonces, cabe preguntarse, ¿cómo es un adulto? ¿Qué es un adulto? La forma. El adulto, al ser un cestodo, es un gusano plano. Por eso es aplanado dorsoventralmente. Se lo considera como asintado, porque parece una gran cinta. Es bastante largo en tamaño. Y está constituido, como es un cestodo, de muchos segmentos. Muchos anillos. También denominados proglótines. Entonces, aquí tenemos un dibujo. Miren que es un gusano bastante, pero bastante largo. Está constituido por miles de segmentos o anillos. Como se denomina. Y tiene un gran tamaño. El tamaño varía según la especie. En el caso de tenia solium, mide de 2 a 8 metros. En el caso de tenia saginata, de 5 a 12. Y en el caso de tenia asiática, de 5 a 8 metros. Bien. Aquí tenemos una foto de una tenia. Probablemente tenia solium. Y se nota bien claro como es un gusano aplanado. Como una cinta. Y es bastante largo. Bien. Vamos con lo que es el hábitat. ¿Dónde vive este gusano? ¿En qué parte del ser humano se encuentra? Pues se encuentra en la luz del intestino delgado. Se encuentra en la luz del intestino. Como podemos observar aquí. Su extremo es... La cabeza, el extremo cefálico, se encuentra en la parte superior del intestino delgado. O sea, en el duodeno y ayuno. Y es la que se sujeta de las paredes del intestino. Se agarra de las paredes del intestino. Y el resto del parásito, pues está libre en la luz del intestino. Y, bueno, ocupa casi todo el intestino porque, como bien hemos descrito, mide muchos metros de largo. Al igual que el intestino delgado. El intestino delgado igual tiene muchos metros de largo. Bien. Vamos con, básicamente, en qué está constituido un adulto. El adulto de Tenia tiene tres segmentos. Está constituido por tres segmentos. El superior es el segmento cefálico y se denomina escólex o cabeza. El siguiente segmento, que está inmediatamente inferior, se denomina cuello o pescuezo, para algunos autores. Y lo que resta, que son los anillos y que constituyen todo el resto del parásito, se denomina estróbilo o cuervo. Bien. Y el cuerpo está constituido por miles de anillos que se denominan proglotides. Así que describiendo la morfología. Vamos con lo primero. En el caso de Tenia solium, el escólex está constituido por cuatro ventosas, que son órganos de sujeción. Similares a lo que sería una ventosa de un pulpo, por ejemplo, de los centáculos de un pulpo. Permiten la sujeción. Tenemos también el rostelo, que es lo que se encuentra en el extremo apical, en el extremo de la cabeza. Y es así como una especie de prominencia que se encuentra en medio de las cuatro ventosas. Este es el rostelo. Y tenemos en el rostelo una doble corona de ganchos. O sea, unos ganchitos que están en el rostelo, están organizados en forma de doble corona. Y en total, los ganchos pueden llegar de dos a cuatro docenas de ganchos. Generalmente, el promedio es de 26 a 30, más o menos. Bien. El tamaño del escólex es de 0,5 a 1 milímetro. Es bastante pequeño. En el caso de Tenia saginata. Tenia saginata posee cuatro ventosas y no posee ni rostelo ni corona de ganchos. Es una diferencia entre Tenia saginata y Tenia solium. El tamaño es de 1 a 2 milímetros. Es un poquito más grande el escólex de Tenia saginata. En el caso de Tenia asiática, lamentablemente no tenemos una foto. Es de una... Posee cuatro ventosas. Sí posee un rostelo en común con Tenia solium, pero no posee la corona de ganchos que tiene Tenia solium. Eso es la diferencia, ¿no? Tiene rostelo y por eso se diferencia de Tenia saginata. Y tiene un diámetro, un tamaño de más o menos 1 a 2 milímetros. Bien. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objeto de estas ventosas de la corona de ganchos, etcétera? Del escólex. La función del escólex es la fijación. El escólex se sujeta de las paredes del intestino. Se agarra de las paredes del intestino mediante sus elementos, que son las ventosas, los ganchos. Y a partir de ello, se queda ahí sujeto en la pared del intestino, en la parte superior del intestino delgado. Y a partir de ahí, el resto del cuerpo del parásito está como, quien diría, colgando del escólex y está moviéndose en la luz del intestino. Pero no está pegado ni nada a las paredes del intestino, solo el escólex es el que está pegado. Entonces el objetivo es la fijación, la adherencia, por así decirlo, a la pared del intestino delgado. La siguiente parte es el cuello. El cuello está constituido por muchas células que son totipotenciales, o sea, son células madre. El objetivo y la función de las células del cuello, y del cuello en general, es la estrobilización, o también denominada estrobilación. O estrobilogénesis. Que es la originación, la génesis del estróbilo. Entonces la función del cuello es originar y formar al estróbilo. Este proceso es bastante interesante. Aquí tenemos un esquema, aquí el cuello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las células madre empiezan a proliferar, empiezan a hacer mitosis y empiezan a generar un anillo. Entonces, lo que queda del cuello empieza a crecer y a medida que lo hace desplaza al anillo, como se ve acá. Y se genera otro nuevo anillo. Y así sucesivamente. Y es así que el cuello origina los anillos o proglotides del estróbilo. Y es así que el cuello origina el estróbilo. Es por eso que los anillos que están más cerca del cuello son los más jóvenes. Y los que mientras más viejos sean los anillos se van alejando, porque son desplazados por anillos más jóvenes. Entonces, los anillos que se encuentren más distal al cuello, que pertenezcan al extremo más caudal, son los anillos más antiguos. Son las proglotides más antiguas, más, por así decirlo, viejas. Y las más jóvenes son las que están más cerca del cuello. Y a medida que las proglotides se alejan del cuello, van creciendo, van aumentando de tamaño. Bien. Aquí tenemos unas fotos de los dos scólex. Arriba tenemos el de teniasaginata. Claramente no hay la prominencia en el extremo, que es el rostelo. No tiene rostelo ni tampoco corona de ganchos. Y en el de abajo se nota la prominencia, así como una especie de tuberculito, con la doble corona de ganchos. El rostelo también se denomina rostrum, por si acaso. Y describiendo la parte del estróbilo. ¿Cómo está constituido? Está constituido por muchos anillos denominados proglotides. Bien. Estos anillos, ¿qué son? Son unidades morfológicas y funcionalmente independientes. ¿Qué significa? Que dentro de cada proglotide están todos los órganos necesarios para el desarrollo del ser vivo. Significa que dentro de cada proglotide están todos los órganos y sistemas necesarios. Cada proglotide tiene su propio sistema nervioso, su propio sistema de locomoción, su propio sistema reproductivo masculino y femenino. Y su propio sistema de eliminación de desechos y de nutrición. Entonces, cada proglotide es independiente. Es como un ser vivo independiente. Cada proglotide es por sí sola capaz de reproducirse y hacer todas las funciones biológicas. Entonces, aquí tenemos un esquema de una proglotide. Se nota claramente cómo tiene todos los órganos adentro. Se ve el ovario, los lóbulos ováricos, el útero, los testículos, todas las glándulas, el porogenital, los músculos, etc. Entonces, ¿qué recalcamos de la proglotide? Primero, esto, que es la parte externa. O sea, el tejumento, la piel, por así decirlo, de la proglotide. El tejumento de la proglotide está constituido por microtricos. Que es básicamente como las microvelocidades del intestino delgado. Tiene muchos repliegues microscópicos, que son los microtricos o microtriquias para algunos autores. La función es de la nutrición. Como son como microvelocidades, tienen la misma función que el intestino. Aumentar la superficie de absorción para poder absorber sustancias y nutrientes. La tenia y las proglotides en sí no tienen aparato digestivo. Por ende, para obtener nutrientes, tienen que vivir en el intestino y por eso viven ahí. Y los nutrientes que llegan al intestino los absorben ellos. Esperan a que el hospedador digiera el alimento, porque ellos no tienen aparato digestivo. Y una vez que el hospedador digiera el alimento, estos aprovechan y absorben los nutrientes. Entonces, le quitan nutrientes al hospedador. Otro elemento que destacamos son los lóbulos ováricos, que son estos de acá. Y tenemos también como otro elemento, el poro genital, que tiene un esfínter en algunos casos. Es el esfínter vaginal. Es allí donde ocurre la fecundación. Y de ahí se pasan los huevos al útero. Y ahí se desarrolla. Y en esta región de acá, en la parte externa, limitando entre la piel y los órganos internos de la proglotide, tenemos esta región. Que está constituida por la musculatura de la proglotide. Algunas proglotides tienen más musculatura, otras menos. Entonces, en base a estos tres elementos, destacamos algunas diferencias entre las proglotides. Las de tenia solium tienen tres lóbulos ováricos. No tienen esfínter vaginal. Y tienen poca musculatura. La musculatura no es gruesa. La distancia entre la pared de la proglotide y los órganos internos es bastante delgada en comparación a otras especies. En el caso de tenia saginata. Tiene solo dos lóbulos ováricos. Tiene esfínter vaginal. Es más gruesa esa región. Y tiene una abundante musculatura. Por ende, como tiene más musculatura, tiene mayor capacidad de locomoción. Se mueven mucho más las proglotides de tenia saginata. Es más, las proglotides de tenia saginata se pueden movilizar por sí solas. Pueden arrastrarse y movilizarse por sí solas. Las de tenia solium no. Porque tienen menos musculatura. Muy bien. Las proglotides pueden ser de tres tipos inmaduras. Que son aquellas en las cuales son las más jóvenes, las que están más cerca del cuello. Y son aquellas en las cuales no se ha terminado de desarrollar el aparato reproductor. Bien. Que son ahí los ovarios, las glándulas y los testículos. Cuando se termina de desarrollar el aparato reproductor, las proglotides se denominan maduras. Son proglotides ya más alejadas del cuello. Y en este caso, tienen todos los órganos de reproducción completos. Por ende, en las maduras es donde se ven los lóbulos ováricos bastante bien. Una vez que se desarrollan los órganos de la reproducción, ocurre la reproducción. Como dentro de cada proglotide tenemos a los órganos masculinos y femeninos, entonces dentro de cada proglotide se forman los gametos masculino y femenino. Y dentro de cada proglotide ocurre la fecundación. Por eso son independientes las proglotides. Las solitas se autofecundan, por así decirlo. Por ende, esta reproducción es de tipo sexuada, porque requiere gametos. Y es hermafrodita. ¿Por qué? Porque dentro de la proglotide están ambos sexos del parásito masculino y femenino. Bien. Aquí tenemos una foto de una proglotide madura y se notan claramente los lóbulos ováricos. ¿No? Miren, esas dos bolitas ahí, como riñoncitos. Una vez que las proglotides hacen la fecundación, se denominan proglotides gravidas. ¿Por qué? Porque ya tienen, están como embarazadas, ¿no? Se denominan también embarazadas porque en el interior ya tienen a los huevos que se empiezan a desarrollar. Entonces, ocurren cambios. Una vez que las proglotides pasan a ser gravidas, empiezan a degenerarse todos los órganos que tienen en su interior. Su sistema nervioso, todo se empieza a degenerar, sus glándulas accesorias, etc. Todo se empieza a degenerar, excepto el útero. Entonces, aquí tenemos una proglotide gravida. Y el útero es el que empieza a crecer porque tiene que alojar a los huevos. Ahí es donde se alojan los huevos. Este es el útero. Está constituido por esta parte central que se denomina vástago central. ¿De dónde parten? Ramas. Ramas uterinas se denominan, ¿no? Las que parten inmediatamente del útero, como vemos acá, del vástago central, se denominan ramas primarias, ¿no? Ahí a los dos lados, izquierda a derecha. Y de las ramas primarias pueden salir más ramas, que se podrán llamar en orden secuencial, segundarias y o terciarias. Entonces, las ramas son igual como compartimientos donde se alojan más y más huevos. Hay una gran cantidad de huevos por proglotide grávida. A medida que van madurando las proglotides grávidas, sus ramas uterinas crecen, la cantidad de huevos en su interior crece y el tamaño de los huevos crece y la proglotide en sí crece. Bien. Llega un punto en donde casi todos sus órganos están desaparecidos, involucionados y todo el interior es solamente útero. Es solamente útero y huevos. Aquí tenemos una imagen de una proglotide de teniasolium. ¿Qué particularidades tiene teniasolium? Uno. Las ramas primarias, que son las que parten del útero, son por lado, o sea, a la derecha o a la izquierda, siempre son menos a doce. Tienen menos de doce ramas primarias, ¿no? Generalmente el promedio es ocho. Entonces, en total, en los dos lados sumados tendrían unas dieciséis, unas dieciocho, pero siempre menos de veinticuatro en total. Puede albergar hasta ochenta mil huevos, ¿no? Generalmente menos, pero puede albergar hasta ochenta mil huevos en cada proglotide grávida. Madura, ya que está bien madura en su desarrollo. Y su tamaño es de cero coma cinco a un centímetro, ¿no? Es una estructura bastante, si bien es rectangular, tiene más semejanza a un cuadrado que a un rectángulo del todo. O sea, se aproxima más a la morfología de un cuadrado que a un rectángulo alargado. Diferenciándola de la proglotide de teniasaginata. Las de teniasaginatas son bastante más alargadas y más grandes. Cuentan con más de doce ramas primarias, ¿no? Es otra diferencia con teniasolium. A cada lado, o sea, a la derecha y a la izquierda del útero, hay más de doce ramas primarias. Pueden llegar a tener hasta ciento sesenta mil, generalmente un poquito menos, pero tienen entre ochenta y ciento sesenta mil huevos por proglotide grávida. Y se caracterizan porque tienen un tamaño mayor. Son de uno punto cinco a dos por un centímetro. Aquí en la imagen se nota claramente que son proglotides en las que predomina la longitud. Son más alargadas, son más rectangulares alargadas que rectangulares cuadradas. Es una diferencia muy importante entre teniasolium y teniasaginata. Además de que no olvidar de que mantienen que tienen la musculatura más desarrollada. Las de saginata tienen una musculatura más gruesa. Tienen más movimiento. Bien. Aquí tenemos unas fotos de proglotide de teniasolium a la derecha y a la izquierda una de teniasaginata. La distancia entre el límite donde ya dejan de aparecer las ramas uterinas y la pared de la proglotide, miren que es mucho más delgado en teniasolium. ¿Por qué? Porque tiene menos musculatura. En teniasaginata es bastante gruesa la distancia entre la pared de la proglotide y el límite de las ramas uterinas. Esas estructuras negras que ven ahí. Y se nota también que tiene muchas más ramas en el caso de teniasaginata. Muy bien. Se han descrito incluso hasta 30 ramas en teniasaginata por cada lado. O sea, 30 a la derecha, 20 y tantos a la izquierda, etc. La otra función del estróbilo es la apólisis. ¿Qué es la apólisis? Aquí tenemos un gráfico. La apólisis es la eliminación de las proglotides. Entonces las proglotides más maduras, las que están más alejadas, las que están en el extremo caudal, o sea que están en la cola básicamente, del estróbilo, se van desprendiendo del estróbilo como anillos. Entonces se van desprendiendo una por una generalmente o a veces en grupos. Aquí tenemos un ejemplo de desprendimiento en grupo. Entonces pueden salir dos juntitas o hasta tres. Eso también es una diferencia. En teniasolium las proglotides generalmente salen en grupos de tres a seis. En cambio en teniasaginata salen proglotide por proglotide. Y las de saginata tienen movimiento. Dado que tienen un movimiento propio incluso pueden por sí solas migrar hasta la región anal y penetrar el esfínter y salir por la región anal y moverse por sí solas. En cambio las de teniasolium no tienen mucho movimiento. Generalmente son arrastradas por el contenido intestinal y salen junto con la defecación, junto con las heces. Muy bien, es muy traumático en el caso de teniasaginata porque pueden salir, que salga una proglotide del ano y que ande caminando entre la región de la entrepierna o el muslo es traumático psicológicamente para las personas que tienen teniasaginata. Y eso se ha visto en algunos casos. Entonces, ¿qué tenemos? Al ser humano alberga al adulto. Y el adulto como vemos elimina proglotides constantemente. Las proglotides maduras, las más grávidas, las grávidas más desarrolladas. Y por ende está eliminando huevos. Dentro de las proglotides hay huevos. Entonces, ¿cómo es un huevo? Los huevos de tenias son idénticos todos, sin importar la especie, sin importar si sean soliumas, aginata o asiática. Entonces, ¿cómo son los huevos? Tienen básicamente dos partes. Una que es la oncósfera y otra que es el embrióforo. Su tamaño es de 30 a 45 micrómetros. Es indiferenciable entre las especies. Por eso, cuando se ve un huevo de tenia, siempre se dice huevo de tenia SP. Porque no puedes distinguir qué especie es a simple vista. No se puede. Entonces, miden de 30 a 45 micrómetros y tienen dos porciones. La parte interna, que es la más importante, es la oncósfera o embrión hexacanto. Es el embrión, básicamente lo que va a originar un nuevo ser vivo. La parte viva del huevo. Tiene tres pares de ganchos, o sea, en total seis. Por eso el nombre de hexacanto. Hexa es seis cantoganchos. Luego, tenemos la parte externa, que es así como la cáscara del huevo, por así decirlo. Que se denomina corteza radiada o embrióforo. Y está conformado por bloques de quitina. Y una sustancia que une estos bloques, que se denomina sustancia cementante, ¿no? Y que le da esta apariencia de corteza radiada. Los pone uno al lado del otro. Alrededor de la oncósfera. Algunos autores describen una tercera parte, y que me parece muy importante, que es la membrana oncósferal. Que separa la oncósfera de la corteza radiada. Bien. ¿Cuánto puede vivir un huevo una vez que sale al ambiente? Que sale con las proglótides. En el ambiente puede vivir hasta 335 días, más o menos, ¿no? En una temperatura más o menos de 4 grados. Obviamente, esta cantidad de vida que puede estar en el ambiente varía, dependiendo de las condiciones, la temperatura del ambiente, el agua, la humedad, el sol, etc. Pero esto es, digamos, un estándar escrito en algunos libros. Y aquí tenemos unas fotos de los huevos de Tenia SP, ¿no? Arriba se ve un huevo claramente en forma de redondito, en forma de llantita, y se notan los ganchos en el interior. Y se nota que la corteza radiada tiene esas radiaciones, por las que se les da el nombre de radiada. Y en el caso de la foto de inferior, se ve incluso la membrana oncósferal bastante bien, ¿no? Ese es el lugarcito, cafecito, medio y con la parte amarilla que está entre la corteza radiada y la oncósfera. Se notan también los ganchos en la foto de abajo. Bien. El hombre elimina huevos, ¿no? Que están en las proglótides. Normalmente, las proglótides se van degenerando una vez que se desprenden del parásito. Es así que muchas veces las heces pueden salir con pocas proglótides o sin proglótides. O sea, con puro huevos que ya están ahí bien diseminados por las heces. Bien. Una vez que salen, en el caso de que salgan proglótides, normalmente también se degeneran rápidamente por las condiciones del ambiente. La principal es el sol. Entonces, normalmente, las proglótides se degeneran y solo quedan los huevos. En el caso de las proglótides de tenia solium, son las que se degeneran más rápido. En el caso de las proglótides de tenia saginata, no. Las proglótides generalmente se mueven. Tienen un movimiento propio, como ya aclaramos. Y muchas veces, cuando salen con las heces, se alejan de las heces fecales. Con su propio movimiento. Y a medida que se alejan, se van desintegrando las proglótides. Se van degenerando, ¿no? Por la acción del sol, del clima, etc. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de dispersar a los huevos. Con el objetivo de hacer dispersión parasitaria. Y a esto, coadyuvan lo que se denominan los factores de dispersión parasitaria. Entonces, en el medio ambiente pueden existir, por ejemplo, corintes de agua, que arrastren las heces y las diseminen por pastizales, o por lugares donde se cultivan plantas, etc. ¿No? O pueden existir moscas. Y eso lo veremos con más detalle en la parte de epidemiología. ¿No? Entonces, una vez que salen los huevos al medio ambiente, influye lo que es la dispersión de estos huevos por el medio ambiente. La dispersión parasitaria. Ahora, en el caso de tenia solium, los huevos, para continuar el ciclo, deben ser ingeridos por los porcinos. Porque eso es un hospedador intermediario. Habitual. Y en el caso de tenia saginata y de tenia asiática, los huevos deben ser ingeridos por las vacas. Por eso es que los huevos de tenia saginata, perdón, las proglótides de tenia saginata, se mueven y se alejan de las heces. Porque normalmente los bovinos no consumen heces. Generalmente consumen pasto y hierbas. Entonces, los proglótides migran de las heces y van diseminando los huevos por el pasto y por la hierba. En cambio, en el caso de tenia solium, esto no es necesario porque los cerdos, los porcinos, pueden tener un hábito de coprofagia. O sea, alimentarse directamente de las heces. Y no es necesario que se alejen los proglótides de las heces. Bien. El siguiente paso es la infección del hospedador intermediario. Habitual en este caso. Habitual en el caso de solium es los porcinos y en el caso de saginata los bovinos. ¿Por dónde ocurre esta infección? Por vía oral. ¿Cuál es el mecanismo? La ingesta. Tienen que consumirse los huevos. ¿Cuáles son las formas infectantes? Pues el huevo. Y las fuentes de infección. La fuente primaria es el hombre. ¿Por qué? Porque es donde se forman las formas infectantes. Es donde se forman los huevos. Y lo más importante. La secundaria. ¿Dónde adquieren los huevos? Pues son los alimentos. El agua. Y las heces humanas. La parte de las heces humanas es en el caso del cerdo. Porque generalmente la vaca no se alimenta de heces humanas. ¿De dónde adquiere? Pues porque los huevos llegan al alimento. O sea, al pasto. O a las hierbas. Los huevos llegan al agua. Y los bovinos beben esto. En el caso del cerdo. Generalmente puede ocurrir la ingesta de heces humanas directamente. Como es el lugar de donde se adquieren. Esas son las fuentes de infección secundarias. Ahora. ¿Qué es lo que ocurre una vez que se ingieren los huevos? Los huevos llegan al estómago. En el estómago empiezan el proceso de digestión de la cáscara de la corteza. Y pasan al intestino delgado. En el intestino delgado del hospedador intermediario. Se termina de digerir la corteza radiada. Y queda solamente la oncósfera y la membrana oncósferal. Entonces las secreciones que han hecho esta digestión. Como ser el jugo pancreático y las sales filiares. Son las que activan a la oncósfera. Mandan la señal para que la oncósfera rompa la membrana oncósferal. Y salga por sí sola. Y se libere de la membrana oncósferal. Una vez que la oncósfera está libre en la luz del intestino delgado. Busca las criptas del Lieberkun. Se moviliza hacia las criptas del Lieberkun. Y ingresa en ellas. Y una vez ahí empieza a penetrarlas hasta llegar a la mucosa del intestino. Ahí en la mucosa del intestino permanece cuatro días. Para empezar a adaptarse al nuevo hospedador. Para empezar a regular el sistema inmune del nuevo hospedador. Para protegerse del sistema inmune. Y para alistarse para el siguiente paso. Que es la invasión. Una vez transcurrido más o menos cuatro días. Perfora la mucosa y sigue hasta encontrar los vasos sanguíneos o los vasos linfáticos. Y a través de estos ingresa a la circulación sanguínea del hospedador intermediario. Y a través de la circulación llega a sus órganos de destino. En esos órganos de destino se forma la larva. El embrión se transforma en larva. La oncósfera se transforma en larva. En esos órganos de destino. ¿Cuánto tiempo pasa desde que la oncósfera es ingerida? El huevo es ingerido, perdón. Hasta que se forma completamente la larva en los tejidos. Pasan de dos a cuatro meses. Desde que se ingieren hasta que terminan de completarse la formación de las larvas. 60 o 120 días. Entonces, ¿en qué órganos se forman estas larvas? Pues se forman en el tejido nervioso. O sea, tienen neurotropismo positivo en las oncósferas. O embriones. También se forman en los tejidos musculares. Tienen miotropismo. Y tienen viscerotropismo porque también se forman en vísceras de estos hospedadores intermediarios. Con neurotropismo obviamente incluye el tejido nervioso. Y en algunos casos el tejido óptico. En el caso de tenias solium se cumplen estos criterios. Primero es el neurotropismo. Hay más circunstancias en tejidos nerviosos. Luego miotropismo. Y en última instancia viscerotropismo. En el caso de tenias aginata el orden se altera. Generalmente los embriones tienen más miotropismo. O sea, están más en el músculo que en otros tejidos. Igual tienen neurotropismo. Y por último queda el viscerotropismo. No se ha visto mucho eso en tenias aginata. Y en la tenias asiática, esto es muy importante. Solo tienen un viscerotropismo. Hasta ahora más descrito. Y tienen un viscerotropismo por sobre todo en el hígado. Entonces el embrión generalmente va al hígado. La oncósfera va al hígado. Y ahí se transforma en larva. El hígado es el órgano donde se aloja la larva. Por ende, en general, ¿dónde es el hábitat de la larva? Es el tejido. Las larvas son tisulares. Se ubican en tejido. No en la luz de un órgano. Sino en tejido. Las larvas son parásitos tisulares. En este caso tejido nervioso, tejido muscular, etc. Y en algunos casos hasta tejido óseo, tejido celular subcutáneo, la piel, el ojo, etc. Muy bien. ¿Cómo son las larvas una vez que se desarrollan? Están constituidas por una membrana que los limita, que es la membrana cisticercal. Un líquido que está dentro de esta membrana, que es así como un globito con líquido. El líquido es el líquido cisticercal, es más o menos 0,5 ml. Y un scólex, que está ahí adentro. Que es el scólex y que está invaginado. O sea, que es parte de la membrana cisticercal. Está sujeto a la membrana. Es como un guantecito, ¿no? Como un guantecito invaginado. Este scólex va a originar a un adulto, cuando llegue a su destino final. Tiene un tamaño de más o menos 0,5 a 0,7 por 1 a 1,5 centímetros. O sea, básicamente tiene una forma elipsoide, alargada, así como un óvalo, como un huevo alargado. Como un arroz, más o menos grueso. Y se ven así cuando se los mira en el tejido nervioso muscular. Así como unos arroces blancos que están en la carne. Bien. Entre las partes fisiológicas importantes, tenemos que la membrana cisticercal es la parte del cisticerco que está en contacto con el tejido del hospedero. Por ende, la membrana cisticercal es la que regula la relación hospedador-parácido. Es la que regula el sistema inmune para que el sistema inmune no mate al cisticerco. Es la que controla las reacciones. Es la que controla el crecimiento del cisticerco para que no se exceda, etc. Y, además, el líquido cisticercal no debe entrar en contacto con el tejido del hospedador. ¿Por qué? Porque es un líquido muy antigénico. Estimula demasiado al sistema inmune y podría generar una reacción perjudicial para el parásito y para el hospedador. Eso es lo que debemos recordar de la fisiología del cisticerco. Ahora bien, tienen algunas particularidades de nombres según la especie de tenia. Para la tenia solium, sus larvas se denominan cisticercus cellulosae. Y también, en algunos casos, se denominan cisticercus racemosus cuando tienen una forma diferente. Cisticercus cellulosae es como el que hemos descrito, o sea, una forma de arrocito. Y tiene un scólex que tiene la misma morfología que el scólex del adulto, o sea, tiene ganchos y tiene rostelo y cuatro ventosas. En cambio, el cisticercus racemosus es una forma anormal de cisticercus de tenia solium. Es una forma grande que puede contener hasta 60 ml de líquido cisticercal, o sea, es bastante grande. Y se denomina racemosus porque está compuesto similar a los racimos de uva, ¿no? Está constituido generalmente por un cisticerco que tiene como burbujas y que tiene como ramas en forma de burbuja. Generalmente, en el cisticercus racemoso no se encuentra escólex o solo se encuentra restos del escólex. En ese cisticercus se degeneró el escólex, ¿no? Y esto se encontró solamente en el hombre. Se cree que es producto de que el cisticercus no está en su hábitat ideal, que sería la vaca. Bien, en la casa de tenia saginata y tenia asiática, el cisticercus se denomina cisticercus bovis. ¿Por qué? Porque está en los bovinos. Y no tiene particularidades, es igual como lo que hemos descrito en Solium, solo que su escólex es como la tenia saginata adulta, o sea, que no tiene corona de ganchos ni rostelo. Bien, en el caso de tenia asiática, el escólex generalmente del cisticercus sí tiene ganchos, pero esos ganchos se van degenerando cuando se vuelve adulto. Bien, el siguiente paso es esto, es la infección del hombre. El hombre debe de ingerir las larvas para que ocurra la infección. Entonces, lo que resta es la infección del hospedador definitivo. Esta infección es igual para todas las tenias, por eso ponemos tenia SP. ¿Cómo ocurre? Ocurre por una vía que es la oral, por la boca. El mecanismo es la ingesta, se debe del hombre alimentar de las formas infectantes. La forma infectante es la larva viable, o sea, el cisticerco viable. El hombre tiene que consumir cisticercus para tener teniosis. Y la fuente de infección es solo una, la carne. ¿Por qué? Porque es en esa carne donde se forma el cisticerco, donde se genera la forma infectante, y a la vez de donde se adquiere, porque nadie saca el cisticerco de la carne y se lo lleva a otro lado y se lo come. No. Es la carne la fuente de infección total, o sea, primaria y secundaria. ¿Y qué tiene que tener la carne para que pueda albergar a la larva viable? Uno, tiene que ser insuficientemente cocida o cruda. ¿Por qué? Porque en la cocción de la carne, sea de cerdo o de vaca, o de res, el cisticerco por el calor puede morir. Entonces deja de ser viable, ya no es forma infectante. En ese caso puedes consumir el cisticerco y no te pasa nada. Entonces tiene que estar insuficientemente cocida para que el cisticerco viva, o cruda, en algún caso. Eso es raro. Tiene que estar cortada generalmente en trozos pequeños, en trozos grandes, porque si se cortara en trozos pequeños, al cortarlo se destruirían los cisticercos. Entonces, dado que el cisticerco tiene más o menos un centímetro, los trozos de carne deben ser más grandes que un centímetro para que pueda ser viable la infección, para que el cisticerco no muera al ser troceado. Y generalmente, mientras más grande es la carne, menos se cuece. Entonces más es el espacio de carne que no entra en contacto con la parrilla, por así decirlo. Y tiene que tener la condición de que esta carne no debe ser bien masticada. ¿Por qué? Porque si una persona mastica muy bien la carne, entonces el masticado va a triturar los cisticercos y los cisticercos ya no podrán generar infección. Van a ser inviables. Entonces, para que la larva sea viable, se requieren estas condiciones. Se debe de ingerir carne que tenga larva viable. Algunas larvas también dejan de ser viables porque estuvieron mucho tiempo en el hospedador intermediario y por su antigüedad van muriendo y ya no son viables. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que se ingiere a la larva, así al cisticerco, este llega al estómago del hombre, el hombre es el único hospedador posible, llega y se empieza a activar, ¿no? Se empieza a digerir en parte un poquito la membrana cisticercal y una vez que llega al intestino ocurre esto, se desenvagina, ¿no? Principalmente las sales biliares, los elementos de la viris son los que generan esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El escólex se desinvagina porque estaba invaginado y queda así, libre de la membrana cisticercal, ¿no? Por eso decíamos que es parte de la membrana cisticercal en realidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Busca la pared del intestino delgado. Una vez que llega al intestino delgado, busca su pared y el escólex se adhiere a la pared. En ese momento se pierde la membrana cisticercal y el líquido cisticercal, se desintegran por la digestión y solamente queda el escólex y el cuello. Y el cuello empieza el proceso de estrovilación que ya hemos descrito y por ende se empieza a generar el nuevo adulto. Hasta que se formen las proglótides grávidas y se vuelva a comenzar el ciclo, ¿no? Es así que es un ciclo y volvemos al inicio, ¿no? Entonces, al humano lo que tiene en este momento es la teniosis, porque tiene al adulto en su interior. Y el cerdo tiene cisticercosis porque tiene cisticercos en su interior, ¿no? Y los bovinos igual, ¿no? Porque tienen larvas, están infectados por larvas. Lo que tienen los bovinos y los porcinos es la cisticercosis. Muy bien, en algún raro caso, bueno, no tan raro, los hombres al eliminar huevos, estos huevos pueden llegar a ser ingeridos por otros seres humanos, ¿no? Esto solo ocurre en tenias solio. ¿Pueden ser ingeridos huevos de tenias aginatas? Sí, pero no pasa nada cuando eso ocurre. ¿Por qué? Porque el hospedador intermediario de tenias aginata es el bovino, no el hombre. En cambio, en tenias solio, el hombre puede ser hospedador intermediario accidental. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona ingiere un huevo? Pues lo mismo que en la vaca, ¿no? O en el cerdo, perdón. Llega el huevo, se digiere en el intestino, sale la oncósfera en el intestino delgado. Y la oncósfera migra por la sangre y llega a los tejidos y se empiezan a formar larvas en el tejido cerebral humano, en el músculo del ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En algunos casos ocurre la infección del hospedador intermediario accidental, que es el hombre. ¿Por qué accidental? Porque en este caso el ciclo ya no continúa. Para que vuelva a empezar el ciclo, tendría que alguien comerse la carne humana, ¿no? Y tendría que ser otro hombre, sí o sí. Tendría que haber canibalismo. Pero como no se da esto, entonces, no existe, es un hospedador que corta el ciclo biológico. Y por ende se denomina accidental. Como aloja la larva, se denomina intermediario, porque origina una forma asexuada. Y bien, ¿cómo ocurre esta infección? Ocurre por la vía oral. El mecanismo es la ingesta, pero ahora sí es otra la forma infectante. Son los huevos. Entonces, para adquirir cisticercosis, la forma infectante son los huevos. Para la teniosis son las larvas. Entonces, ¿cuál es la fuente de infección? Esto también cambia, ya no es lo mismo que en la teniosis, la carne. Ahora, la fuente primaria es el humano. ¿Por qué? Porque ¿dónde se forma el huevo? En otro ser humano. En el ser humano se forman los huevos. Y, lo más importante, la fuente secundaria. ¿De dónde se adquieren las formas infectantes? Pues son de alimentos o agua contaminados. Entonces, el ser humano para adquirir cisticercosis tiene que encontrarse con un alimento, una manzana, un vegetal que esté contaminado. ¿Con qué? Con huevos de tenia solium. Ahora, estos alimentos pueden estar directamente contaminados por las heces, o pueden llegar a ser contaminados por otros elementos, como humanos, o por mismos fómites o vehículos contaminados, o por vectores. ¿No? Puede que una mosca separe en las heces que tienen huevos de tenia solium. La mosca transporta en sus patas a los huevos y la mosca separe en la fruta. Y así la fruta es contaminada con huevos de tenia solium. Cuando alguien ingiere esta fruta, pues, adquirirá cisticercosis. Bien. ¿Por qué ponemos al humano como fuente secundaria? Porque muchas personas pueden, digamos, al ir al baño, quedarse en algunas partículas en sus dedos. Y estas partículas pueden contener huevos de tenia solium, ¿no? Si estas personas están infectadas con tenia solium, con el adulto. Y es ahí que algunas personas, al dar la mano, pueden transmitir directamente el parásito, sin necesidad de ningún vehículo ni de nada, a la mano de otra persona. Y esta, al alimentarse, puede, pues, infectarse con larvas, ¿no? Entonces, el humano también puede ser el lugar de donde se adquieren los huevos. Por eso es una fuente de infección secundaria también. Y con vehículos, recordemos que el agua puede estar ahí y también la tierra. En algunas personas que consumen tierra y esta puede estar con huevos de tenia, ¿no? Eso se llama geofagia, consumir tierra. Ah, me olvidaba. Muy importante. En algunas ocasiones, la persona que tiene un adulto de tenia solium elimina proglótides y huevos. Y la misma persona que está haciendo esto puede llegar a consumir esos huevos por algún accidente, ¿no? Como vemos, al salir del baño puedes contaminarte con los huevos. Y, bueno, los huevos que están en tu mano consumes con esos alimentos y te vuelves a infectar. Pero, en este caso, lo que ingieres es huevos, no ingieres larvas. Entonces, lo que va a resultar en tu cuerpo es la formación de larvas. Cuando ingieres huevos, lo que se forma en tu cuerpo son larvas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta persona? Que tenía teniosis, ahora tiene también cisticercosis. Es así que en una persona pueden convivir la teniosis y la cisticercosis. Entonces, este proceso se denomina autoinfección externa. Porque la persona se infecta a sí misma, pero los parásitos salen al exterior en algún momento. Y, en algunos casos, ocurre lo que se denomina autoinfección interna. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el parásito no sale de ninguna forma del cuerpo. ¿Cuándo pasa esta situación? Pues, en algunos casos en los cuales, bueno, las proglótides que son liberadas, caen al intestino delgado para ser eliminadas, muchas veces retornan hacia el estómago. O sea, estos huevos retornan hacia el estómago. ¿Por qué? ¿Por qué retornan al estómago? Pues, por un mecanismo que se denomina retroperistaltismo. Es un mecanismo que produce el intestino del hombre. Y que, generalmente, constituye llevar la comida en dirección oral. O sea, en vez de que bajen al ano, la comida del intestino asciende hacia el duodeno o hacia el estómago. ¿Por qué ocurre esto? Pues, porque es parte del mecanismo del esmómito. Entonces, cuando una persona vomita, ocurre un retroperistaltismo en su interior. Y eso hace que el contenido del intestino pueda subir al estómago. Entonces, los huevos que están en el intestino pueden subir al estómago. Y una vez en el estómago, pueden digerirse, se libera la oncósfera en el intestino delgado. Y bueno, pues la oncósfera penetra en la sangre y ocurre la formación de larvas en tejido nervioso, en tejido muscular, etc. Y la persona, ¿qué pasa? Tiene una cisticercosis, además de su teniosis. En este caso, el parásito nunca salió del cuerpo y por eso se denomina autoinfección interna. Entonces, la autoinfección interna ocurre en personas y externa ocurre en personas que tienen teniosis y que adquieren cisticercosis. Y esto solo ocurre en tenia solio. Recalque que las cisticercosis, generalmente, en la parte del músculo, están generalmente en los músculos más irrigados y que tienen más actividad. Como por ejemplo, los abductores o los músculos glúteos. O en algunos casos, algunos que otros pectorales o deltóides. Bien. Entonces, con esto terminamos. Espero que haya quedado la diferencia clara entre teniosis y cisticercosis y gracias por su atención.